El Presidente de los Verdes de Timor, Antonio Lelajonu Hateten, y el San Parlamentar Tinané fue prioridad en el desempleo y en su deficiencia, en su lucha en el ambiente y en el planeta de saludable no crea espacio basado en el campo de trabajo. La Unión Verdes defiende el modelo de la economía verde. El modelo del IDNB es el principio de la justicia social y la justicia ambiental. La economía del IDNB defiende la situación social y preserva la naturaleza. Los Verdes de Timor en Catarca se resuelvan los problemas de la gente, primero, pero en vez de ir en el agroindustrial. Y eso es lo que se llama, porque el agroindustrial, en inglés se llama agroindustrial, para que la industria de la industria de la economía no petróleo. El presidente del Partido Unión Democrática Timorense, Francisco Carlos Ateten, importante Liu y el Sanne, precisa de la identidad colectiva y de a que limita el poder Estado en interés nacional, que se convierte en el sentido de pertención de detención. Antes, lo que más era muy duro, antes ya si hubiera una transferencia de la humanidad, y hubiera un trabajo de sanción para las personas. Eso existe un tema muy en marcha, pero a la dependencia de la hermosa y la de la hermosa. Según el éxito, el Adjero Moso en la hermosa, la generación y continuó un ritmo de la vida en la hermosa. El pensamiento es que la generación fue acompañamiento global. En cuanto a la generación fue, no se funcionó más. En cuanto a la generación fue, no se quedó bien, no se quedó bien. Y no se quedó bien, no se quedó bien. Pero el programa de la generación fue acompañado, no se quedó bien, no se quedó bien. Y a Sorin Selux, secretario-geral partido CISDT, Gali Soares Arauzo Ateten, con el concepto ideal del campo de trabajo en el Timor-Leste, basado en la realidad de la loranía y contribuyen a la Nación Mediac, con el objetivo claro en el focal de este sector en el petróleo. En la realidad, si se quedó bien, no se quedó bien, no se quedó bien, y volvió para que se quedó bien. Y por eso, se quedó bien lesionado y se quedó bien el servicio, lo que se quedó bien, y se quedó bien, lo que se quedó bien, que se puede conseguir aprender a la obra no cualificada para que te debes. Pero la obra cualificada y capacitada en el área de las horas que el mercado necesita, se puede ajustar. Pero también es que el CZT se enfoca en el sector de la petrolífera y se puede tener oportunidades de empleo, oportunidades de negocio para que te debes. La perspectiva de la sanfón y el desarrollo del espacio que el desarrollo del conocimiento global y contribuir al interés nacional de la elección parlamentaria se realiza en el análisis de la nueva reunión de la nueva reunión. Equipo Cobertura, GMN